El 3 de enero pasado, Agustina Kampfer denunció a Eduardo Feinman en la comisaría A2, ubicada en el barrio de Palermo, por distintas situaciones de agresión, de acuerdo a sus palabras, lo denuncié por el hostigamiento virtual y presencial porque él todo el tiempo intenta difamarme, le contó Kampfer a Clarín. Agustina Kampfer, luego de denunciar a Eduardo Feinman, Instagram. Ahora, a raíz del hecho según relató por Instagram, la desvincularon del programa Incorrectas América, lunes a viernes a las 16,30, donde trabajaba como panelista, Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. A todos los que me preguntaban cuándo volvía a la tele, no va a pasar en lo inmediato. Y a todos los que opinan que no fue violencia de género, ni Feinman ni nadie puede reemplazar a la justicia, y él nunca agredió a un hombre en ningún pasillo como lo hizo conmigo, escribió Kampfer, a través de Instagram, acusando directamente al periodista Eduardo Feinman de haber influido para que la desvinculen del ciclo que conduce Moria Kassan. Y agregó, todos tenemos derecho a opinar lo que queramos, lo que no podemos es ir por la vida agrediendo. Mi denuncia sigue en pie. Gracias equipo de Arroba Incorrectasoc por el gran 2018, asimismo, la periodista se grabó explicando a qué se debió su partida del programa de América. Quiero contarles que después de haber denunciado a Eduardo Feinman por haberme insultado, gritado, amenazando y de haberme deseado lo peor en los pasillos de América, me fui de vacaciones y, al regresar, me echaron de incorrectas, comenzó Kampfer con su descargo en un video de Instagram. Y avanzó, un productor me confirmó que fue a pedido de la persona que denuncié. No me arrepiento de haber buscado ayuda ni de haberme defendido. Eduardo Feinman y Agustina Kampfer se pelean desde hace años. A su vez, también se tomó el tiempo de agradecerle a Moria Kassan, a sus compañeras, a los productores, al equipo técnico, por este tiempo de trabajo, que fue muy lindo. Y volvió a ponerse seria al abordar el tema, pero por sobre todas las cosas quiero pedirles a ustedes que no tomen las consecuencias de mi denuncia como ejemplo. Y que no piense en, mejor me callo porque si no me va a pasar lo que le pasó a Agustina. Porque, así, esto no termina nunca, dijo. Y cerro, filosa, contra Feinman, denuncié violencia y amenazas y me echaron. Y lo lamento. Pero aún así lo haría de vuelta, porque no puedo pedirle a nadie que sea valiente si yo misma no lo soy, cuando la violencia es contra mí. Les mando un abrazo y ojalá volvamos a encontrarnos en la tele pronto. A principios de año la panelista denunció a Feinman en las redes sociales y luego se dirigió a la justicia. Eduardo Feinman dejá de hostigarme, agredirme y criticarme en los pasillos de América porque es muy probable que se me esté acabando la paciencia, había escrito. Mientras que el conductor y periodista, a través de Twitter, le contestó, esta mujer, Agustina Camfer, todavía no está presa. El año pasado en los pasillos del canal Feinman fue a buscar a la periodista. Y en el ascensor la trató de chorra, por unos comentarios que había hecho sobre su persona, esto empezó a fines de julio en un episodio en el Hall de América cuando Feinman me gritó y me amenazó en la cara. Unos minutos antes había ido al control y les había dicho a los técnicos avísenle a Agustina que el que avisa no traiciona. Después me esperó a que saliera de incorrectas y me gritó que iba a hacer todo lo posible para que yo termine con un traje naranja, relató la periodista en su momento. Y consideró que esta persecución de Feinman contra ella tuvo que ver con una cuestión de género. No tengo dudas de que esto lo hace porque soy mujer. Porque en otras oportunidades que fueron televisadas, él estaba en el mismo estudio con otras personas con las que había discutido públicamente, y se escabulló entre otros hombres para protegerse en lugar de cruzarse con ellos. En cambio a mí me espera para tratar de intimidarme. ¡Suscríbete al canal!